¡Suscríbete al canal! Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene ¿Chingos pasó? Sí, estamos impresionados Es que sí entendí la referencia Así estuvo el carnal No, tengo 25 años Puedo ser más maduro que esto Creo que me estoy prendiendo, cabrón ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué le pasa a esta vieja? ¿Qué pedo? Sí, acepta Sí, acepta ¿Puedo hacerlo? No, hazlo Ok, no esperaba esto Yo digo que ya también Ya valió ya Es más Que acabe el video Y ya valió ya ¡Ah, no mames! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Corran! A la ver... Eso no era todo, güey Eso no era parte del plan Le rompiste la espalda al señor, güey Ay, no puedo con esta porquería El héroe de Disney No, estoy caliente Ay, siento que se me entumió la ver... Abuelo, no seas pinche grosero Y a mí, ¿qué me importa? Y a mí, ¿qué me importa? ¡Eso es verdad, Kansai, ¿no? ¡Loga! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Dile que es un perro blanco! ¡Uy, no! Ya valió madre Ya, ya fue esto Bueno, fue una gran historia Ahora vamos a la fonda Yo invito No, señor, espérese Todavía falta más historia ¡No manches! Que hay más historia Oh, haberlo dicho antes ¡Claro! ¡Alto S, ¿en serio? ¡Mames! 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 ¡¿Qué?! Quiero una explicación así Es mi ídolo Es mi puto ídolo Está Messi Y luego está este chico Mucho, mucho más tarde Ya es tarde Quince años tarde Este día acaba de hacerse más interesante Es una muy buena pregunta Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte ¡Exacto! Por fin alguien Con un poco de coherencia ¡No! 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 Esto no va a acabar bien Fue increíble, inolvidable De puta madre me vine como caballo ¡Suscríbete al canal!